Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Gordo Regalón Platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar Parandruiando con el Gordo, 107.1 FM Bueno que seguimos acá, llegamos un poco tarde, les saludo su amigo el Campeche Enrique el Campechenica, buenas tardes, había un presón Ahí no sé qué fue lo que pasó, venía 20 minutos antes Y ahí venía yo con el amigo del taxi 798, saludos mi amigo Dieguito nos controles, el Gordo Regalón por otro lado Ya llegué, vaya que sí Ya llegué con mi guitarra para armar el vacilón Pues me vine un poco tarde, pues había un gran presón Yo decía que lo que pasa, y me decía a todo mundo ya no sé Este es el alboroto que se arma en San José Este es el alboroto que se arma en San José Pero le quiero decir humildemente, humilde y sencillo Que venía con un taxista de plano Que maneja bien fino y me trajo rapidito como Esto está muy claro Y qué pasó que la carrera me salió caro Me salió casi tres rojos, papá, ¿qué voy a hacer? Hay que sentir Que llega la llamada Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes Buenas ¿Con quién conversamos? Con Jorge Hernández Jorge Hernández, ¿dónde nos llama Jorge? De Barrio México De Barrio México, ¿quién va a saludar? ¿A quién quiere que le cantemos? Está de cumpleaños la novia, la suegra, su esposa ¿Quién quiere que le cantemos? Mi hijo, Arturo ¿Cómo se llama tu hijo? Arturo ¿Qué pasa con Arturo? Cuéntenos, está bien portado, está estudiando ¿Qué es lo que hace? Sí, súper liguista Uy, liguiste el hombre, ¿ah? En Barrio México Sí, bien Oye, que sí Al estilo de corrido Para salir de apuro Quiero yo saludar Al famoso Jorge Arturo Que en México no escucha Es un hipo muy realista Y todo mundo sabe Que ese huila si es liguista Y todo mundo sabe Que ese huila si es liguista Y su padre lo saluda Oye, con mucho cariño Y le está saludando Yo saco mi guitarra Para estarle parodiando Ese muchacho muy bueno Lo vamos a saludar Pero que se ponga las pilas Y que se ponga a estudiar Que se ponga las pilas Y que se ponga a estudiar Pam, pam ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook Para Andulreando con el Gordo 107.1 FM